No me digas y lo siento, no me traigas tu lamento No me digas y que sientes, si no sabes lo que siento No me digas y lo siento, no me traigas tu lamento No me digas y que sientes, si no lo sabes Tu te tomas de la pastilla, no quieres que me lastime A mi mismo y es fácil, porque tu eres mi bad bitch Me lo hace que quitaste, si me toma regalo su panties Me dice que le agarre la pelvis, no se compara con Barbies Lo nuestro es magico, me quiere de la pastilla Me quita el aliento, en el fruity fantastic Este falsa todo plastic, se le nota la Nike Porque ayer me llamo la muerte, que lejones de esa fat bitch Porque ella quiere llevármelo, porque ella quiere tenérmelo Pero ella no lo sabe, no, es la primera en querérmelo Tu no paras de llorarme, la razón es pa' rendirme Yo no paro de odiarme, y no paro de decirte Que quiero irme, ya nada simple Yo ni recuerdo que me dijiste, todo se me olvida Me siento triste, pero lo olvido Bebo sin mixer, feeling sad, feeling blue Extraño tus labios de bubalut Te como la Eka, tira mi suit Y si me gotea, llámame boo No me digas y lo siento No me traigas tu lamento No me digas y que sientes Si no sabes lo que siento No me digas y lo siento No me traigas tu lamento No me digas y que sientes Si no lo sabes No me digas y que sientes Si no lo sabes No me digas No me digas No me digas Gracias.